Mariah Carey aparece en los Kids Choice Awards 2018 junto a su ex-marido y sus hijos. La archiconocida cantante se ha mostrado en los premios infantiles junto a sus dos hijos y su ex-marido, el rapero Nick Cannon. Mariah Carey y su ex-marido, Nick Cannon, volvieron a encontrarse en los premios infantiles Kids Choice 2018, en los que posaron junto a sus hijos mellizos. Mariah Carey y Cannon han querido demostrar su buena relación a pesar de su divorcio al llevar a sus hijos juntos en esa noche. El rapero siempre puntualizó que su buena sintonía con Carey le ha permitido ejercer como padre unidos, en común, sin estar en un segundo plano, explicó el artista en una entrevista a People. Apartan sus diferencias para criar en común a sus hijos. Ambos, pese a sus diferencias, se han mostrado partidarios de mostrarse unidos junto a sus hijos. No puedes ejercer de copadre, sino que debes siempre estar en primera línea, y esto es lo que hacemos bien respecto a nuestros hijos, somos menos individualistas porque ellos son lo primero, explicó Cannon. Pese a todo, Carey y Cannon han rehecho sus vidas con otras personas. Nick Cannon ha tenido otra hija, Golden, con la ganadora de un concurso de belleza britán y Belle. Por su parte, Mariah Carey sigue aún saliendo con Brian Tanaka, aunque su relación se ha estado tambaleando desde hace tiempo. Si no, la gente se ha estado tambaleando desde hace tiempo.